La Casa de Aragón y la Comandancia de la Guardia Civil celebran por primera vez una ofrenda conjunta a la Virgen del Pilar. En el patio central de las dependencias de la Benemérita se ha instalado la imagen de la Virgen a la que pusieron un manto para cubrir con claveles blancos. El presidente de la Casa de Aragón, Jesús Cantín, explica esta iniciativa. Bueno, pues hoy estamos celebrando nuestra patrona, la Virgen del Pilar, que es también la patrona de la Guardia Civil y por primera vez, después de cuatro años que lleva aquí la Casa de Aragón, pues hemos coincidido con la Guardia Civil y que ha tenido a bien dejarnos participar con ellos en esta su casa y la verdad es que estamos muy contentos porque, hombre, le da un resplandor y un esto a este acto muy grande, ¿no? La Guardia Civil está en su casa, nosotros vestidos de maños, encima nos ha hecho un día genial, que está lloviendo por toda España, o sea, ¿qué más queremos? Y sobre todo participar, como estamos viendo los niños, que es lo que realmente nos hace ilusión, ¿no? Que el manto lo monten ellos para que estas tradiciones no se pierdan, ¿no? Pero esta no es la única actividad de la Casa de Aragón. Durante esta semana han desarrollado varias actividades. Bueno, nosotros en la Casa de Aragón llevamos cuatro días de fiesta, pero bueno, hemos echado, salimos, hicimos el concurso Mañochef, que fue, como lo hicimos el año pasado, concurso de tortillas, de tapas aragonesas, y luego hicimos una merienda cena otro día, también para estar juntos y hacer juegos tradicionales y tal. Y hoy, como hacemos todos los años, la única celebración que no hacemos nada, o sea, que vamos a mesa puesta, es el Día del Pilar, ¿no? Entonces, después de aquí nos seguimos a comer lo que es la Casa de Aragón, nos había invitado a la Guardia Civil, pero preferimos que cada uno tenga su sitio, ¿no? O sea, es su patrona, igual que la nuestra, la ofrenda sí, porque es una cosa conjunta, y bueno, se pretende que a lo mejor el año que viene, pues, tengamos un día de convivencia juntos, ¿no? Que está muy bien, ¿no? Y mientras se realizaba la ofrenda floral a la Virgen del Pilar, varios grupos de Guardias Civiles preparaban las paellas para la degustación que se ofrece tras la misa.